Alberto y Elena y familiares y amigos todos este día 5 de septiembre de 2015 es un día muy grande para vosotros dos ya que os vais a prometer amor para siempre Elena, ¿quieres ser mi mujer? Sí, quiero Alberto, ¿quieres ser mi marido? Sí, quiero And I'll keep on waiting I'll keep on waiting I'll keep on waiting For you I'll keep on waiting For you